Música Balances en lo público y balance en la vida privada de cada uno de nosotros en lo público, después de prácticamente 40 días de trabajar en el comité hemos tenido discapacidad, un acuerdo, todo ha pasado en el comité pero todo dentro del marco de la gestión intelectual de cada uno hemos discutido temas y hemos resuelto algunos temas que han cometido un acuerdo, por ejemplo el comité a partir del año que viene, el partido, la UCR va a comenzar a trabajar en los centros vecinales no va a quedar encerrado aquí para que la gente venga al comité sino que el partido va a salir al barrio a contactarse con la gente a buscar las inquietudes Arroyito necesita otro gobierno radical por favor, no nos quedemos pensando en que somos triunfalistas el triunfo ya está, tenemos que exigirnos lo más que podamos para trabajar más comunadamente, unidos todos hemos resuelto también que la mujer, a instancia, a propuesta de Carmen de Lombardi la mujer va a tener un par de días a la semana trabajar con ellas, con las damas radicales a los efectos de tener el comité en movimiento y abierto toda la semana, eso va a ocurrir desde prácticamente febrero en Adelán vamos a realizar reuniones periódicas también a los efectos de reunir fondos para el partido, para el comité porque se necesita estamos exigiéndole, no exigiéndole, pidiéndole aporte a los radicales por ejemplo, nos han donado el dinero para una biblioteca que la vamos a construir pero yo les quiero agradecer normalmente que trabajemos primero pensando en el radicalismo olvidándonos de los problemas personales y tratando de que todos a partir del año próximo nos compensamos de que queremos continuar sin... sorpresa, porque imagínense ustedes, después de 20 años todavía pegado ese... era, ¿vieron como esos que se saben pegar en los vidrios? que tiene adhesivo de un lado me había quedado ese y yo me acordé oh, esto lo pegué hace 19 años atrás que decía Bertone 95 y bueno, el tiempo no lo borró y parece que las plantas también ayudaron para que se protegiera del sol, de la lluvia así que le saqué una foto incluso lo subí al Facebook yo, más que nada para guardarme la foto porque digo, increíble en tantos años todavía está ese papelito pegado en la columna de la luz allá de mi casa esperando el nuevo año otra fiesta más porque es un momento junto para juntarse creemos que el próximo año va a ser una época que vienen ya las elecciones va a ser complicado contra el peronismo entonces el comité tiene que actuar en este momento estamos trabajando lo más que se puede en conjunto tiene que actuar de una manera concreta buscar una unidad en lo que se pueda buscar el mejor candidato para el radicalismo para el próximo año creemos que el el peronismo cuando tuvo 12 años hubo mucha gente que se vio afectada y para la gente que militó va a volver a lograr cuando Gustavo entró en el 2003 creo que mucha gente de esa todavía está presente y hay mucha gente nueva más que se va a sumar nosotros como como grupo tenemos un grupo que se llama Movimiento de Acción y Participación y Progreso nuestra pretensión es que se escuche al vecino se escuche la necesidad de llegar más a la gente tenemos muchas veces falencia tanto la gestión de Mauricio como muchas veces le pasó a Gustavo también que falta llegar un poquito más a la necesidad concreta del vecino creemos que nuestro lugar en el comité va a ser para sumar que vamos a buscar el mejor candidato para el 2015 en conjunto con todas las autoridades vamos a hablar vamos a debatir y se va se va a aparecer lograr una lista donde los candidatos y todo el que participe en la lista sea tanto como militante como gente que se sume nueva pero siempre con las condiciones de defender al partido y siempre tratando de tener los valores que tiene el radicalismo y nada más solamente quería decir un poquito de eso y bueno que pasen felices fiestas a todos muchas gracias por el momento entre inauguraciones venimos de inaugurar la remodelación de nuevo en la plaza del IPB luego los actos en las escuelas ahora el lunes están invitados todos para poner en funcionamiento la guardia ciudadana que va a ser ahí en la valle y el ferrocarril y el día martes le estamos poniendo el nombre de Landra al pozo del sector sur así que están todos invitados a esos eventos bueno no voy a querer ser repetitivo de lo que ha dicho Colasso lo que ha dicho el Hugo y lo que ha dicho Germán voy a tratar de ser sintético la verdad que a medida que van pasando los años y se van generando nuevas gestiones de gobierno todos los partidos políticos sufren seguramente algún paso del tiempo en donde en algunos momentos hay algunas diferencias de opinión creo que nuestro partido no ha sido la excusa de eso sino que nos ha pasado lo mismo pero créanme que siento una alegría enorme hoy cuando llegaba acá todos conocemos los autos así que me alegré que estaba fulano mengano antes de entrar ahora hace un ratito que entré un poquito más tarde créanme que siento una alegría enorme porque están todos los sectores representados no me gusta hablar de internas de grupos porque en realidad quien les habla y en nombre de nuestro presidente vamos a estar generando la posibilidad que el año que viene podamos radicales armar una lista en unidad y no voy a hablar de lo siguiente porque se entiende si no hay unidad se entiende pero hasta el último momento que yo pueda por lo menos de mi parte lo quiero decir públicamente ya que hoy hay un montón de gente que voy a trabajar para que el radicalismo pueda llevar adelante una lista en unidad de lo cual los que estamos acá todos saben de política estoy convencidísimo que si llegamos con una lista en unidad tenemos muchísimas chances de seguir en el gobierno y eso hoy saquemos el nombre quién tiene que ser pero si el radicalismo llega unido no tengo ninguna duda de que tenemos muchísimas chances de ganar y de seguir en el gobierno todos los radicales y acá me voy a meter un poco más adentro de esto de las elecciones Normita no sé si está la Betty Bazano no veo el Hugo un montón de gente que han vivido gobernos radicales como radical y como radicales gobernos peronistas solamente pregunten a ellos que tienen años de experiencia en donde les ha tocado sufrir perder el gobierno radical para que entre un peronista a ver cómo les va por eso nosotros los que nos toca gobernar y los que están al frente del comité les voy a pedir y me voy a pedir también que tengamos humildad y que tengamos sinceridad a la hora de hablar el año que viene para tratar de ver si podemos llevar adelante una lista en unidad a veces algunos dicen si yo pierdo me voy a mi casa bueno puede pensar un candidato tenemos que pensar en no perder tenemos que pensar que por más que pensemos diferente tenemos que estar juntos y tenemos que pensar en la gente que está bajo nuestro que necesita que el gobierno radical siga para que nos sigan ayudando y claro que tienen algunos beneficios dentro de lo normal y sanamente hablando el que esté laburando con nosotros y esté trabajando para la gestión radical que si entra otro gobierno por eso eso quería decirlo hoy y no volver a repetir lo mismo que han dicho ellos tres porque si no nos pasamos siempre hablando lo mismo está muy bueno que esté Benedetti aquí claro que sí que está muy bueno como está muy bueno que estén todos los otros personas que la mayoría viene de muchos años de comité entonces va a estar bueno que el año que viene presidente y vice trabajemos juntos por más que pensemos diferente pero tengamos siempre la idea de que tiene que seguir gobernando el radicalismo si hacemos eso chicos seguramente el año que viene vamos a estar como dijo José Colasso arriba del techo fetejando el triunfo por un triunfo nuevo radical y voy a trabajar para eso muchas gracias gracias por estar presente gracias por venir sabemos también de los tiempos que todo a esta altura del partido uno anda con un montón de cosas vamos a hacer un brindis tienen todos bueno hagamos otra pasada de sidra digo que nos dé salud y trabajo y vamos por el próximo triunfo radical muy buenas noches vamos 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 gracias gracias lo quiero por el más para hoy la cota del día de la de la de la de la de la salud otra más pero mireme para acá otra me lo voy a tomar bien allá de la